La grada antes del partido, se le veía inquieto en el túnel de vestuarios, centrado Hacía tiempo que en el Camp Nou no se veía el mejor piqué Y empezó el partido rápido, atento al corte en defensa Y muy activo con el balón Cuando la situación lo requería, iba a lo sencillo Avanzar unos metros y entregar fácil Pero en otras se convertía en el primer atacante Saliendo a menudo con el balón controlado Cruzando al campo contrario, cambiando de ritmo Recibiendo el visto bueno de Guardiola Y volviendo atrás sin perder de vista el balón Como mandan los cánones Pisando a menudo el área contraria De piqué fue la primera oportunidad de gol del Barcelona Y la más clara antes del primer tanto Rematando en el segundo palo un centro de Messi Que sacó Javi Martínez en la línea Ayer solo le faltó eso, el gol Piqué mostró su mejor repertorio Lanzándose a rematar en plancha un saque de esquina O buscando paredes en el área contraria Guardiola miró con asombro Cómo se convertía por un momento en el extremo izquierdo Aunque fallara en el pase y causara la sonrisa de Messi Solo un minuto después estaba en la otra portería Y esprintaba para salvar bajo los palos el gol cantado de Muniay No se quedó ahí su repertorio Y piqué apareció por la derecha Convertido en interior Se lanzó a despejar con su cuerpo Otra buena oportunidad del Atlético Y acabó cansado, claro Pero terminó el encuentro como lo empezó Corriendo para salir al corte en defensa Y despidiéndose mirando feliz a la grada El mejor piqué ha vuelto L'hem trobat a faltar molt durant l'any Molt